Y termino. Las últimas semanas han sido muy convulsas. Campañas y jornadas electorales azotadas por reflexiones, crisis diplomáticas, fango mediático y lawfare jurídico. Cada uno hará su propio análisis y reflexión sobre estas últimas semanas. Pero que no se nos olvide, y que no se le olvide a usted, señor Sánchez, que si hicimos posible la conformación de su gobierno no fue para que la ciudadanía asistiera cada semana a un nuevo capítulo de una mala serie, sino para que la ciudadanía asistiera cada semana a un nuevo avance en sus derechos y libertades. Y esto no está siendo así. Han pasado seis meses desde su investidura y apenas hemos logrado avanzar en cuestiones que afectan a la ciudadanía, en cuestiones como la vivienda, el empleo, la protección social, la justicia fiscal, la recuperación de libertades o la mejora de las pensiones. Tampoco hemos avanzado en la necesidad de abordar ya el debate plurinacional de manera serena, ambiciosa y profunda que resuelva el conflicto territorial desde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman. Esperamos que tras este periodo electoral y una vez cerrada la fase para acabar con la represión contra el pueblo catalán podamos ponernos a trabajar en mejorar la vida de la ciudadanía e iniciar el debate plurinacional que está por abrirse.